Hola amigos, en esta ocasión les voy a enseñar como activar los accesos directos para entrar directamente a los visores de películas en el CODI AISENGAR 15.02 como ustedes saben el CODI es un programa que se usa para ver películas, series, televisión por internet lo que vamos a lograr es entrando a la parte de vídeos y vamos a conseguir estos accesos directos en lugar de estar entrando a ADDONS, seleccionando todo esto batón de vídeo, buscando, vamos a añadir un acceso directo regresamos al menú principal nos vamos al menú de sistema, skin, general y bajamos hasta ADDONS, accesos directos si queremos añadir un acceso directo al submenú de vídeos, esta es la opción si queremos añadir algún acceso directo al submenú de música o al submenú de imágenes lo hacemos aquí, vamos a añadir uno más en vídeos a ver, regresamos a TODON, accesos directos, vídeos y nos ponemos en el espacio libre seleccionamos uno que no esté activado todavía, vamos a poner TecnoTV y eso sería todo, cuando regresemos al menú principal, como observan aquí tenemos el acceso directo a TecnoTV eso nos permite disfrutar más, de una manera más cómoda de nuestros vídeos espero que les haya gustado y hasta la próxima gracias ¡Gracias!